Bueno, ahora sí, el doctor Pablo Acosta vía Zoom lo tenemos. Pablo, bienvenido, un gusto saludarte. Hola, buen día Claudio, buen día Rodolfo, ¿cómo les va? Buen día, muy bien. Buen día a la audiencia. Bueno, acá estamos con un temita bastante interesante, ¿no? Que ha desatado algunas polémicas. Es verdad. Bueno, te has especializado en el tema inmobiliario. Contanos un poco a partir de las últimas novedades que han surgido en este sentido. ¿Qué inquietudes te han llegado? ¿Cuáles son las dudas de la gente? Bueno, en primer lugar, una de las dudas es el tema referido a la entrada en vigencia de esta ley. Es decir, todavía, bueno, hay que comunicarle a la gente que la ley todavía no está vigente. Es decir, rige en todos los principios especificados en el Código Civil. La ley todavía recién salió del Congreso, para llamarlo de alguna manera simple, y bueno, ahora ya pasó al Poder Ejecutivo para su evaluación. Bien, la entrada en vigencia primeramente depende de la promulgación, y después específicamente de, bueno, lo que determine la norma. Pero básicamente, ¿qué es lo que modifica esta ley? Y digamos, ¿cuáles serían los ejes centrales? Y los ejes centrales son varios, diversos, que, bueno, lamentablemente no dan los tiempos como para explicarlos específicamente cada uno. Pero bueno, básicamente, en cuanto al plazo, primero y principal, quiero hacer una salvedad. Es respecto, esta ley está apuntada más que nada a lo que es la vivienda habitacional, es decir, uso habitacional, familiar. El tema, básicamente, con respecto al plazo, es decir, ahora el plazo mínimo de los contratos de locación van a ser de tres años a partir de entrada en vigencia. Antes eran de dos, antes actualmente también, y bueno, eso va en alguna forma a beneficiar a los inquilinos, más que nada. Es decir, va a ser un contrato un poco más largo, le va a evitar el tema de mudanzas y gastos que generalmente se suscitan dentro de ese entorno. Después, otra de las modificaciones muy importantes a tener en cuenta es el tema del precio. Fundamentalmente, por una razón, que hoy por hoy el precio se actualiza de acuerdo a un acuerdo de voluntad, es un libre acuerdo existente. Si bien no se puede, se escalona el precio. Ahora con la vigencia, o el extraño de vigencia de la nueva ley, lo que se va a hacer, va a haber una actualización que funciona a dos índices específicamente. Uno, el de la remuneración imponible, o RIPTE, como se llama, es un índice que lo establece directamente el ANSES. Y después el otro, que es el INDEC, que es el precio del consumidor. Se va a hacer un mix. Bien. Estamos hablando con el doctor Pablo Acosta. Pablo, como abogado especializado en temas inmobiliarios, ¿cuáles son las preguntas que a vos te llegan? Por ahí hay gente que está escuchando y dice, a ver, mirá, no se me había ocurrido que esto lo podía consultar con un abogado. Contanos un poco esos detalles que hacen a la especialidad de tu estudio. Bueno, nuestro estudio tiene una especialización en esta materia, dado que, bueno, nuestros comienzos datan con otra actividad, que era la de martillero y corredor público. Yo soy martillero y corredor público también. Pero bueno, únicamente lo aboqué a este tema, a la cuestión de la enseñanza universitaria. Yo soy docente universitario en la materia. Y, bueno, las preguntas específicas que hace la gente están relacionadas con una multiplicidad de situaciones. Si vamos del lado del propietario, que generalmente nos consulta, o de los propietarios o constructores que están en la materia, una de las cuestiones que más les preocupa es el plazo, como les refería, el tema del precio. Después otra cuestión también es el tema de las garantías. Están preocupados de cómo se van a afianzar los contratos de horas más. Pero en realidad no es novedoso lo que pasa. Ustedes recuerdan que para alquilar se torna a veces un tanto dificultoso con el tema de lo que es una garantía propietaria, un título de propiedad. Hoy por hoy, a partir de la sanción de esta nueva ley, lo que se va a implementar es el tema de los recibos de sueldo, que ya en la práctica está instaurado. El tema de las garantías con recibo de sueldo, de los avales con cauciones y también los avales bancarios, que también hoy por hoy están ofreciéndose en el mercado. Correcto. Lo que tiene que ver justamente con la labor profesional. ¿Por qué es importante que tanto quien alquila de un lado como del otro consulten previamente con un profesional? Bueno, es por el temor a veces. Generalmente por el temor. Anudarse un contrato que va a tener una perdurabilidad importante. No se olviden que a partir de ahora los contratos mínimos van a ser de tres años. Entonces la gente quiere saber a qué vicisitud se va a encontrar sometida, más que nada. Básicamente por ahí pasa el tema. Y bueno, saber cómo desaltar ese camino. Ustedes saben que el tema de los contratos de locación son un tanto sensibles. Sensibles le llamamos por el tema de que, bueno, surgen imponderables. Hoy por hoy, bueno, el público es notorio conocimiento el tema de la pandemia. Y bueno, a raíz de eso la gente es como que consulta y tiene algunas inquietudes más que en otras épocas. Correcto. Estamos hablando con el doctor Pablo Acosta. El doctor Acosta es especialista en temas inmobiliarios. Pablo, más allá de tiempos de la pandemia que de alguna manera frena todo, digamos, tenemos que ser más cautos. Pero en caso de que estuviéramos viviendo, a ver, épocas normales, un propietario no puede sacar, entre comillas, a su inquilino. Venció el contrato, todo lo que sabemos. Digo, ¿te puede consultar en el estudio sobre los pasos a seguir? Si no puede sacar, perdón, no te escuché. No, planteaba cosas que a veces le ocurren a muchos propietarios. Es que se vence el contrato y el inquilino no se va. Y no lo puede sacar, digo, entre comillas. ¿Pueden consultar al estudio? Sí, por supuesto. Sí, bueno, es una materia, también volvemos al tema sensible, pero bueno, relacionada más que nada con el tema de un acuerdo que se puede llegar a establecer con el inquilino, un acuerdo voluntario para que pueda de alguna manera reflexionar acerca de esta cuestión. O si no, bueno, lamentablemente, lo que es materia de desalojo. Porque, bueno, es una cuestión que hoy por hoy sabemos que hay un decreto, que es el 320 del año 2020, que están impedidos, el tema de las ejecuciones por desalojos hasta fines de septiembre, el 1 de octubre, salvo que haya una extensión, sí se van a poder promover. Por eso lo aclaraba, digamos, lo aclaraba en tiempos normales, no en la época que estamos viviendo. Pablo, gracias. Gracias, ahora vamos a reiterar todas las formas de contactarte por si hay gente que se ha quedado con dudas o quiere hacerte alguna consulta puntual. Gracias por este contacto. Nos encontramos la próxima semana. Bueno, nos estamos viendo. Saludos a todos ustedes. Muchas gracias. Muy amable. El doctor Pablo Acosta, titular del estudio Pablo Acosta y Asociados. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta relacionada con temas inmobiliarios, van todos los datos. Exactamente, realmente muy interesante. Gracias. 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 Gracias.